Me avisen que vamos a Vienes de Dragones. Bueno, ¿quién soy yo para negarme? Vámonos. Bien. ¡Felicidades, abuelo! Jorge, gracias. Gracias, muy amable. Felicidades, mi niña. Oye, Jorge, y pues, yo siempre bien acompañado... Para quienes no habían visto el programa, se refiere a su hija que acaba de ser mamá, lo que quiere decir que eres abuelo, porque aquí, felicidades, abuelo, gracias, mi niña, pues no, hay que ubicar al público donde estamos. Ok, Jorge. Es avisarle que, así como lo ve usted, que parece bisabuelo, no, apenas bisabuelo. Apenas soy abuelo, Jorge. Y le mandamos un abrazote a tu hija, a tu mujer, a la familia y a toda tu familia, a toda tu familia. Felicidades, abuela. Jorge, pues, muchas gracias. Y aquí encantados de estar en Viernes de Dragones. Oye, Anaí, me encanta. ¿Para qué le ponen micrófono si nada más para comer, vela? Pues, siempre estamos bien acompañados aquí, mira, Anaí, comiendo, disfrutando. Es bueno para el marisco, a ver en cuenta. Muy bien. Y una buena comida. Tenemos a nuestros amigos de La Mojarra Azteca con nosotros. Tenemos a Víctor Hugo, que es nieto nada más, Jorge, del dueño del establecimiento, que tiene 23 años en el mercado. Oye, y nos trajiste unos platillos deliciosos. ¿Nos puedes decir qué es lo que nos trae? Cuéntame, cuéntame, ¿qué tienes? Les trajimos lo que es camarones empanizados, camarones a la diabla. A ver, espérame, ¿sabes qué, Vic? No, 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 aguántame allá afuera. Sí, 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 creo que tiene que venir. Voy a tener que ir a supervisar unas cosas. Aguántame, señorito. Muchachos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se portan? Bien. No los saludo hasta allá. Mando un abrazo con él. No, no, abrazos del no. Oigan, qué bien, ¿por qué vienen tan escasos de comida? Pata de mula. Pata de mula. Sin agraviar a nadie de los presentes. Almejas, ostiones, un coctelito de camarón. Mira, te preparé unos cevichitos aquí para que escojas el que quieras de pescado. Te mandaron a hablar, no a comer. De pescado, de caracol, pulpo. Siento como que falta el de ostión. Aquí está ostión con pulpo. Ese es un cevichito que te lo van a preparar. ¿Este es almeja o caracol? Ceviche de almeja. Ceviche de almeja. Ceviche de pescado. Ceviche de caracol. Así es. Oye, Jorge, pero ese era el aperitivo porque te traían un plato fuerte que está calentándose. Sí, está preparado. Que está delicioso. Ve nada más, Jorge. Nadie respeta mi dieta. Ve nada más. No, esto es una delicia. Es una clasurada de mariscos. Nada más una pequeña clasurada de mariscos. Voy a tener que probarlo. Pero podemos empezar por ellos. No, no, mata puras, Víctor. Que nada te detenga. Que nada te detenga tu camino. Sí, muy bien. He hecho cebollita, aceite de olivo. ¿Esto qué es? Salsa bruja. Salsa bruja. Muy bien. No puede faltar su cápsul que ya viene preparada, Jorge. El camarón está muy bueno. El camarón está muy bueno. Es una conchudaza esta bárbara. Ay, ay, ay. Víctor, hubo en lo que Jorge se... En lo que Jorge. Deleita con esa. Sí, abuelo. Nada más no puede ser. Este, teníamos un regalo para la gente que está viendo este programa, a quien corresponda, Viernes de Tragones. Así es, a todos los que vayan hoy al negocio y digan que nos vieron aquí a quien corresponda, les vamos a dar un 20% de descuento en su consumo total. Nos estabas presentando la mesa de allá, los platillos que teníamos allá. Este, íbamos por el camarones empanizados. Camarones, tenemos, trajimos camarones empanizados, camarones a la diabla, tenemos la sopa de mariscos, paella, mojarra al mojo de ajo, alambre de mariscos, especial de camarón y una piña rellena que les trajimos. Perfecto. ¿Piña rellena de qué? De mariscos. Una piña rellena de mariscos y gratinada con queso. Con queso. Oye, este muy bien, ¿eh? Y estamos abiertos los 365 días del año, quiere decir que no descansamos. No, ningún día. Y el horario es de 9 a 7 y media. A 7 y media de la noche. Vic, ¿qué sigue? La casalada. Ya le podemos, este, ponle su... Espérame, andidito. Ese déjalo, porque ya vi que sirviendo. Ahí está. Oye, Víctor, rico, ¿eh? ¿Están cerca de nosotros? Así es, estamos aquí en la avenida Santa Úrsula, a un costado del Estreo Azteca. Para la gente que nos está viendo en el interior de la República, sí está cerca, pero si lo pensamos en coche, pero está retirado. Y hoy, con la salida de todos los del puente, va a estar horrible eso. Jorge, ¿y si podrás, este, con el pequeño plato de la casalita de mariscos? No sé, pregúntale a mis colegas, porque ya están mucho conmigo. No, digo, yo sé que sí, yo sé que sí, pero este... Pescado, pulpo, nunca había probado la combinación de estos dos así. No sé cuál está aquí, tu secreto, porque algo cambió el sabor, que está riquísimo. Este está espectacular, pero ya me hubo que llegar al plato caliente. Oye, eso está espectacular, ¿eh? ¿A quién se le antojó en su casa? Porque se me cayó. Eso dice, ¿no? Cuando se te cae, alguien se le antojó. A mí, sí. Pues yo creo que en casa no, pero aquí hay mucha gente, sí, Jorge. Si tenemos un público, casa llena hoy. Anaí, veme a cubrir allá afuera, sí. Mírala, mira. Ahí está. Oigan, este está muy caliente, no puedo ir muy rápido. Gracias. Pero está delicioso. ¿Qué tiene todo esto adentro? Cuéntame. Tiene... Le ponemos lo que es camarón pacotilla, pulpo, scrimi. ¿Qué es eso del pacotilla, el pequeñín? Sí, el camarón coctelero. Ah, ok. Muy bien. Ceviche de almeja, de caracol y el camarón para pelar. ¿Qué ingredientes son secretos de la casa? Está bien, muy bien. Si no nos vas a decir nada de los secretos, está bien, tendré que ir a comerlos allá. Oye, esto está espectacular. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo preparó? Qué barba. Nada más porque me agarraste casado, si no. Un buen fin de semana largo para usted. El próximo lunes si hay abogados, están aquí los abogados. Déjenme, yo atiendo aquí la situación mientras en el estudio. Soy Jorge Garraldo y en nombre de todo el equipo, mi gracias a la mojarra azteca. Una tradición que ya lleva tiempo, ¿eh? Váyanla a probar. Feliz día, hoy es día de vigilia. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. A ver, nos vemos.